El desopilante testimonio de Jimena Varón sobre su vida tras el bailando El desopilante testimonio de Jimena Varón sobre su vida tras el bailando en el año 2018, y la gran expectativa era por saber cuál sería la pareja ganadora. Por un lado, Julián Serrano y Sophie Morandi, y por el otro, Jimena Varón y Mauro Callaza. Finalmente, los jóvenes se quedaron con el triunfo gracias al voto telefónico de la gente, pero lo hicieron por una pequeña diferencia. Ahora, la cantante se despachó en las redes sociales al contar en tono de humor cómo es su vida tras la derrota. La actriz aprovechó la soledad del fin de semana, ya que Momo se encontraba con su padre Daniel Osvaldo y su novio también estaba ocupado, para grabar diferentes situaciones que vivió desde que perdió el certamen de Marcelo Tinelli y sorprendió a sus seguidores, causando cientos de carcajadas por sus ocurrencias. La actriz y cantante grabó diferentes situaciones que vivió desde que terminó su homage. La primera historia de Instagram que publicó rezaba con un fondo negro la vida después de perder el bailando. La segunda historia continuaba con el vacío familiar que le hacían al no ser invitada a un almuerzo. Luego se grabó lavando los platos Ed pero al lado, firme, se veía el trofeo de Cebollita subcampeón que consiguió en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. De fondo, para aumentar el dramatismo, se escuchaba C en la voz de Charles Aznavour. Más tarde intentó juntarse con sus dos mejores amigas, pero no pudo ser. Ambas le cortaron el rostro al grito de un mes después Respondes. Dolor. Por último, pero no por eso menos conmovedor, se la vio en el baño junto a su fiel compañero el trofeo. Más tarde intentó juntarse con su fiel compañero el trofeo.